Buen día tengan todos ustedes bienvenidos a este nuevo tutorial donde haremos esta cajita forrada con tela. Los materiales que vamos a ocupar son cartón grueso, las telas que ustedes prefieran, esta se llama duvetina y la de estrellitas se llama organza. También ocuparemos tijeras, regla, silicón líquido, un lápiz, tiritas de papel china y una estrellita o un botón. Lo primero que haremos será un cuadrado de 15 cm x 15 cm. Y junto con él otros 4 rectángulos de 15 cm x 8 cm. Y un segundo cuadrado de 16 cm con otros 4 rectángulos de 16 cm x 3 cm. Los recortamos y así es como nos quedan. El de 15 cm va a ser el cuerpo de nuestra caja y el de 16 cm va a ser nuestra tapa. Ahora para forrarla vamos a extender nuestra tela y lo vamos a colocar de la siguiente manera. Dejando ese espacio que se ve más o menos de unos 2 mm para que podamos cerrar después nuestra tapa. Le ponemos silicón líquido y recortamos la orilla. Así es como nos queda ya pegado. Lo siguiente será recortar las esquinas así como se nota en el video. Y por último vamos a hacer este pequeño corte para poder forrar cada uno de los pequeños rectángulos. Aplicamos silicón líquido y vamos pegando nuestra tela a el cartón. Vamos a hacer todo este procedimiento también con el cuerpo de la caja. Y así es como nos queda. Ya por último solo vamos a aplicar silicón líquido en las orillas de cada lado y ya vamos a poder cerrar la tapa y la caja. De esta manera. Unas gotitas de silicón en la orilla y lo juntamos. Presionamos para que se seque bien. Y así es como se ve ya terminado. Completamente seco y queda bastante firme. Ahora para hacer el moño vamos a extender nuestra tela y vamos a hacer una tira de 15 cm. Vamos a pegarla con el silicón líquido en toda la orilla y vamos a formar una especie de tubo. Ya que lo tenemos así, pegamos los dos extremos. Y el centro lo vamos a pegar con las orillas que habíamos pegado. Le ponemos una gotita de silicón líquido y lo presionamos hasta que se seque. Las orillas también las vamos a pegar un poquito hacia el centro. De tal manera que se quede como un moñito un poco abultado. Así como se ve, hacemos lo mismo del otro lado. Ahora con una tira de la tela con la que forramos la caja, vamos a presionar en el centro. Y lo amarramos para que quede bien definida la forma de nuestro moño. Así es como queda. Y por último simplemente la vamos a pegar arriba de nuestra tapa. Poniendo un poquito de presión hasta que se seque. Ya como último detalle, yo le voy a pegar la estrellita aquí en el centro. Y así es como queda terminada. Lo único que falta es poner nuestro obsequio. Metemos las tiritas de papel china. Y yo voy a ponerle un perfume, una libreta de notas y unos chocolates. Espero que les haya gustado, que les sea de utilidad y que las cajitas que ustedes hagan queden preciosas. Bye. Y yo voy a ponerle un perfume, 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 un perfume